Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Cato Media Sports. Les saluda nuevamente su servidor de siempre, Javier Méndez, luego de unas largas y, por supuesto, merecidas vacaciones, estamos aquí de vuelta. Lo dijo algún momento, algún momento, el Kuki Juárez, ¿no? Esa, ese emblema del Club Sport MLEC, tiemblen porque volví. Gary Barrera, sobre todo, está que tiembla ya acá por la vuelta de Javier Méndez. Pero no estoy solo, como siempre me acompaña el amigo, compañero, el colega de fórmula, Diego Almeida. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. ¿Qué tal, Javi? Bienvenidos a Cato Media Sports. Un saludo a todas las personas que siempre son fieles seguidores a nuestro querido programa deportivo y traerles toda la información porque el día de mañana estaremos con un partido importantísimo que será Ecuador ante Uruguay. Muy bien, así es, Ecuador-Uruguay, señores, desde Montevideo tenemos mucha información que brindarles a todos ustedes, sobre todo también un tema candente con la selección charrúa, Diego, porque parece que le quieren hacer la cama al loco, al loco Bielsa, sobre todo, pues, desde las declaraciones de el ya exjugador de la Uruguaya, Luis Suárez. Pero empecemos con la selección ecuatoriana, mañana recordemos seis y media de la tarde, a ver si es que hay luz o no en su casa, en su sector, pero no se puede perder ese partido entre Uruguay y Ecuador. Tenemos declaraciones de BKC, tenemos también varias posibilidades de alineaciones de la selección ecuatoriana, Diego. Así es, y también de la selección uruguaya hay que ver dónde puede hacer más daño esta selección charrúa de Bielsa, que es verdad que viene con bajas, con cierto ánimo bajo por todo lo que ha sucedido en el transcurso de estas semanas, a partir de las declaraciones de Luis Suárez, que fueron candentes y no solo él, sino que otros jugadores también salieron a declarar ante el técnico de la selección charrúa y creo que se vio esto claro en el partido contra Perú. ¿Qué te parece si escuchamos ya de lleno lo que ha dicho Sebastián Becacese, luego pues de ese partido, de ese partido un poco accidentado, de ese partido que de alguna manera dejó sin sabores frente a Paraguay, ese empate que pudo haber sido más, que pudo haber planteado de una manera distinta, ya lo hemos analizado también en Cato Mea Sports, pero escuchemos ahora lo que piensa, lo que siente, lo que cree ahora Becacese, don Beca, respecto al partido de mañana, mañana 15 de octubre contra Uruguay. Adelante, escuchemos. Tiene un gran poderío, que es muy fuerte en casa, que tiene una gran idea, un gran entrenador, que también vuelve en todo su futbolista de la suspensión a excepción de Betancur y obviamente preparado para ese nivel de exigencia a la cual vamos a ser exigidos y vamos a estar que estar muy concentrados, muy preparados, muy conectados y también con mucha convicción para poder imponer condiciones. Bueno, hemos aprovechado al máximo, la verdad, estos diez días que hemos compartido, desde el trabajo, desde la comprensión, desde la cooperación también, y muy feliz y muy orgulloso de tener a jugadores tan comprometidos con su selección y también tan conectados entre sí. O sea, realmente tengo esa sensación como conductor de que estamos construyendo una gran familia y que paso a paso seguramente vamos a conseguir el logro deseado. Sí, la posibilidad y una oportunidad nueva de hacer la historia. Siempre para cambiar la historia hay que hacer algo diferente. Es cierto la realidad que vengo manifestando, que al Ecuador le ha costado mucho ganar fuera. Vamos con la ilusión y con la expectativa y la posibilidad de conseguir eso por primera vez. Es un lindo reto. Sabemos la dificultad, todo lo que te manifesté anteriormente por el rival que vamos a enfrentar, pero somos conscientes también de nuestro crecimiento desde la humildad, desde el trabajo y la convicción, también en el talento individual y en la lente. Muy bien, la convicción, decía Sebastián Becacese. Algo que, en todo caso, Diego, eso faltó frente al partido contra Paraguay. Esa convicción, en la parte sobre todo de generación de juego, de ataque. Se sigue insistiendo con Kendri Paez. No sé si va a ser de la partida mañana contra Uruguay en Montevideo, pero yo creo que hay que tomar medidas drásticas, medidas ya directamente revolucionarias. Y no te digo con gente que no esté, sino de la que está dentro mismo, ¿no? John Jebois, quizás Alan Minda. Hay herramientas. Gente que realmente ataque y que pueda ser la esperanza de gol adelante, Diego. No, herramientas tiene el profesor Sebastián Becacese. Lo que no sé es que él dice una cosa y luego termina siendo otra, porque él dice que quiere dominar los partidos, que quiere salir al frente y sabe que proponga el fútbol. Pero en la cancha dominas con posición de balón, pero con una posición de balón infértil. ¿Por qué lo digo? Porque en el partido contra Paraguay, veíamos un Ecuador que regresaba por momentos el balón hasta la defensa y entre los tres centrales la rotaba o la rotaban entre los mediocampistas. Pero de ahí no había quien rompa esas líneas defensivas de Paraguay, que sin duda era un cerrojo el bloque de atrás de la selección de Gustavo Alfaro, pero habían maneras como romperlas. Creo que deberías haber quitado un defensa central, porque es una farsa lo que les quieren vender de la línea de tres atrás. No sirve de nada tener una línea de tres atrás cuando eres el local. Necesitas ir y proponer, como usted mismo lo dice, señor Sebastián Becacese. Entonces, deberías haber sacado un defensa central y colocar un mediocampista que rompa esas líneas y que cree el juego que es lo que le faltaba a Ecuador. Alguien que cree y que una el mediocampo con la delantera. O incluso ingresar o dejar a Ener Valencia junto a Leonardo Campana, dejar un doble punta para hacer su prioridad numérica ante la defensa paraguaya. Y creo que ahí el señor Sebastián Becacese es donde se equivoca totalmente. Ahí nos quedó debiendo. Realmente es así, Diego y amigos televidentes. Y mira que, si bien es cierto, no tuvimos mucho tiempo entre todo este tema de feriado y demás para analizar el partido contra Paraguay de la pasada semana. Tú dices que hay que hacer ciertos cambios respecto a ese partido. En ese encuentro contra los guaraníes jugamos con Galíndez en portería, Torres, Pacho, Incapié, línea de tres abajo. Luego Angelo Preciado, Pervis Estupiñán en los laterales, un poco más adelantados obviamente. Alan Franco, Moe Caicedo, Gonzalo Plata, Kendri Paez y Ener Valencia. ¿Eso debe cambiar mañana en Montevideo, Diego? Al menos la presencia de Kendri Paez no lo pueden seguir quemando al chico. O sea, hay que darle un descanso, un respiro al joven, pero no lo pueden seguir quemando de esa manera porque Kendri Paez no está en un gran momento. Y fue un desperdicio, creo que ingresarlo desde el principio en ese partido contra Paraguay. El señor Sebastián Becacese se termina equivocando y luego él mismo dice y lo demuestra en el campo de juego, ingresó a más extremos, Alan Minda, John Yaboa, intentó hacer superioridad por las bandas, pero no lograste hacer eso, sino que era en los carriles del centro. Ahí era donde tenías que, y tenía que Ecuador, lograr romper ese cerrojo paraguayo. Y por eso es que te hablo de convicciones, ¿no? Y lo escuchábamos en la rueda de prensa, de convicciones. Pero eso también hay que tenerlo claro y ya dar un cambio de timón definitivo, señor Becacese. Porque si no, esto, los empates, luego, luego, mira cómo ya Bolivia nos la va a montar en la tabla de posiciones y cuidado, cuidado que en cualquier momento no podemos descuidarnos de Venezuela, de la misma Bolivia o incluso de la Paraguay que nos tocó. ¿Y sabes qué, Javi? Yo siento, hay esa sintomatología, la misma que se sentía con Félix Sánchez Vaz. ¿Por qué lo digo? De momento al menos. Sí, ¿por qué usas jugadores que no están en su gran momento como Kendre Páez y los pones en un partido? ¿Hay algo detrás de todo esto, Diego? O sea, siento eso. Que hay algo detrás de todo esto. No hay... Ahora, mira esos cambios que hizo contra Paraguay. Cristian Ramírez, Leonardo Campana, que yo creo que entró demasiado tarde. Luego John Llevoa un poco más de lo mismo. Alan Minda, que son los que le dan proyección, velocidad, potencia, incluso gol. Pues entraron al cambio. Y Jeremy Sarmiento, que también es el que le pone la pausa, la técnica, un poco la magia también. Pero si los tienes o los mantienes como suplentes o como revulsivos, no sé cuándo o cuánto te va a funcionar. Lo de John Llevoa más se ha hablado ahora por el tema de que no se termina de acondicionar al tema de la altura. Mira, pero la verdad que yo lo veo bien. Y luego sale en rueda de prensa el señor Sebastián Becacese a declarar que John Llevoa no está en las mejores condiciones físicas. No está adaptado todavía. La verdad que yo lo vi. Lo mejor que entró en Ecuador fue John Llevoa y lo sigue demostrando partido a partido cuando ingresa el cambio. Entonces, me parece algo inaudito que lo siga manteniendo en la banca el señor Sebastián Becacese cuando él realmente es el revulsivo. Cosa que solamente lo entiende el técnico. Sacarlo a Páez de entrada y ponerlo a Llevoa a calentar a un kilo. ¿Sabes por qué, Javi? Se marca la diferencia. Porque los jugadores que... John Llevoa nació y fue criado en Europa, en Alemania. Y los jugadores que son... Los extremos que son creados en Europa tienen otras características que los jugadores subamericanos. ¿Por qué lo digo? Porque no son los típicos extremos que corren con el balón y tratan de centrar o tratan de mandar el balón donde sea. Sino que estos extremos europeos saben en qué momento soltar el balón y en qué momento disparar el arco. Son más técnicos. ¿Qué te parece, mi querido Diego? Si nos vamos a una breve pausa. Saludos a este caluroso, sobre todo caluroso para mí. Siempre viniendo del Caribe, viniendo de la playa, por supuesto, ahí un poquito más acalorado. Pero nos vamos a una pausa y regresamos ya con el señor Paola Ayala, el hijo pródigo, que también regresa aquí a Cato Méspor. Ya regresamos. Vamos. Muy bien, estamos de vuelta en este día lunes, en esta noche más bien, lunes 14 de octubre del 2024. Pues a pocas horas ya de que empiece una nueva jornada de eliminatorias mundialistas y Ecuador se enfrenta a Uruguay en Montevideo. Seis y media de la tarde, seis y media de la tarde desde la capital uruguaya. Damos paso enseguida ya a nuestro compañero, amigo, colega, el señor Paul Ayala. ¿Cómo estás, Paul? Muy buenas noches. Buenas noches con todos, compañeros, y buenas noches con todo el público que nos está viendo. Un poco tarde por la situación que vivimos, pero bueno, se sabe que lo bueno tarde en llegar. ¿Y cómo se ha comportado usted estas dos semanas en mi ausencia? Bien, siempre bien, siempre bien. Me han dicho por ahí que ha habido mucha polémica también. No, nada, soy una persona de casa, una persona que se toma todas las cosas bien. Lo que pasó la semana pasada, prefiero olvidarlo y borrón y cuenta nueva. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que viene para Ecuador en ese partido durísimo frente a la selección uruguaya, que viene en una decaída, así como muchas de las selecciones irregulares en esta eliminatoria de Comebol, la cual la semana pasada cuando mencionaron a Bolivia, dijeron, uh, la Bolivia, ¿cuánto le va a hacer Colombia? ¿Cómo le va a dar Colombia? No, yo mismo fui uno de esos, lo tengo que admitir. Uy, tengo los nombres, el señor Mosquera, el señor Aguirre, el señor Fayoni, hasta aquí el señor al lado mío, Diego Olmeida, dijo que Bolivia iba a hacer una selección chimichurri. No, haciendo un poco recordatorio, es verdad, tú fuiste el único que apostaste por esta Bolivia, que la verdad que sí es una sorpresa. Lo dije, cuidado, lo que he dicho es que Bolivia le ayuda mucho el factor de altura. Eso no va a poder... Creo que el factor de altura no siempre viene de la mano con la victoria, sino también con el fútbol que despliega la selección boliviana. No, el fútbol de Bolivia ha mejorado mucho. Y mejoró tanto como para ganarle a Chile de visita. Sácalo a Bolivia, sácalo del alto y vamos a ver si juega igual como... No, pero bueno, ganó a Chile. ¿Le ganó a Chile? ¿A Chile? ¿Chile quién es? Chile le empezó a ganar a Brasil. Chile es la última de las eliminatorias. Eso no tiene nada que ver, señor. Lo mismo con Perú. Que juegue contra Argentina contra Brasil. Perú era la última de las eliminatorias y le ganó al Uruguay de Marcelo Bielsa. Mira, yo creo que Bolivia tiene chances de clasificar. Todas tienen chances. Pero cuáles son todas. Señores, ¿cuál es la clave para ya retomar el tema Ecuador? ¿Cuál es la clave de Bolivia? Porque es digno de sí analizar esto, ¿no? Porque lleva algunos partidos ganados, lleva su mando y ha montado algunos equipos ya en la tabla de posiciones. ¿Cuál es la clave? ¿Por dónde crees que va esa mejora o esa tecla para Bolivia que esté ahí? Creo que el cambio es psicológico. A Bolivia se le cambió ya el chip de la cabeza después de la Copa América. Una selección que en Copa América fue la de la Bolivia que todos conocíamos. Pero en las eliminatorias como que se la creyó y empezó a conseguir los puntos de local que obligatoriamente tiene que conseguirlos. Porque en el alto o en la altura de Bolivia se sabe que es una selección que se hace muy fuerte. Pero más allá de eso, ha logrado sacar puntos importantísimos e históricos de visitante. Así como ese partido que le gana a Chile allá en tierras de la costa baja del sur del continente. No, Paul, una cosa también es verdad que a Chile le gana a cualquiera. Ahora mismo en Santiago... Bueno, a cualquiera le puede ganar a cualquiera. Eso lo tenemos evidente. No solo por ser Chile, sino Perú le puede ganar a Uruguay, Perú le puede ganar a Chile. ¿Sabes qué también? Que Bolivia ahora tiene jugadores mucho más técnicos que antes. Por ejemplo, te doy nombres. Bueno, el recambio. Vaca. Vaca. El tercero es el que hizo el gol contra Colombia. El mismo Viviamil de Liga de Quito. Son jugadores que tienen mucha más técnica. Creo que el fútbol boliviano comienza a progresar. Pero la gran mayoría juegan en la liga boliviana. Sí, es porque juegan la mayoría en la liga boliviana y todos tienen un sentido de pertenencia dentro de lo que son su país, su liga. Entonces, al todos estar adaptados al fútbol que se juega en su liga, al ritmo en que se juega y en los lugares a los que se juega. Porque la selección boliviana juega de local en el estadio del siempre listo, algo es ready. Un equipo que últimamente viene demostrando mucho en la liga boliviana y también en copas internacionales. Entonces, va también por el cambio de mentalidad, el cambio de generación de la selección boliviana y también este cambio de sede, porque creo que también le ayuda mucho el alto. No digo que es todo. Eso no lo niego. Nadie lo va a negar. Es muy estratégico lo de Bolivia también. Y es muy estratégico. Claro, uno juega donde vive y Bolivia está jugando donde vive. Eso es válido. Eso es válido, definitivamente. Porque si Ecuador, por ejemplo, cuando juega con Bolivia, acá en nuestro país, juega en Guayaquil a 32 grados, bueno, también estamos en nuestro país y tenemos el derecho. Y todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Así como Barranquilla, Colombia lleva Barranquilla a los equipos a jugar con un sol y una humedad terrible. Dijo que el partido contra Argentina también tal vez lo puedan traer al Monumental. ¿Eso es viable? ¿Y otro? ¿Es lo mejor para Ecuador? Hay un tema polémico que a mí me gustaría tocar. La eliminatoria pasada fue empate, ¿no? Terminó en empate. Claro, para mí jugar en la sierra, este Ecuador, con esta generación de futbolistas, que la mayoría o la totalidad de ellos juegan en Europa, es contraproducente jugar en altura. Lo vimos con Gonzalo Plata, un jugador que ya tenía varios partidos en Flamengo. En la altura parecía ya, al momento que lo sacaron, parece que no lo sacan por un momento futbolístico, sino más por el tema del físico. Parecía que no daba más. Pero el tema también tiene que ver, es la casa de la selección, ¿dónde queda? Eso no tiene nada que ver. El tema de la casa de la selección, no hay que centralizar a la selección. La selección es de Ecuador, no de Quito. No, 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 yo no estoy diciendo eso. Es agresivo, señora Yal. También el tema de casa de la selección. Cálmese, oiga, que le puedo. Porque los jugadores, ¿dónde llegan cuando regresan de su... Acá también tenemos un complejo de selección. No, ya no está. El propio presidente de la operación le dijo que esa sede ya está cerrada. Pero tienen varios estados, tienen el Capwell, tienen los complejos del Monumental. A lo que voy es que la casa de la selección, si no sabes, tiene más de 40 habitaciones, que es donde están los jugadores y en las concentraciones. Entonces es un error, porque la selección del Ecuador está centralizada en Quito. No, o sea, no diría error, Paul, sino que también podemos extendernos a Guayaquil. ¿Por qué no? Hacer una casa de la selección también, hacer base de la selección. El presidente de la operación dijo recientemente en una entrevista que no era viable tener dos casas de la selección ahora mismo. No en un futuro, pero ahora mismo por el tema costo. Porque durante los procesos, cuando no están los jugadores aquí en concentración con la selección, esas habitaciones pasan desoladas, vacías. Pero igual hay que darles mantenimiento. ¿Cuánto cuestan esos mantenimientos? Pero en Quito igual, o sea, es la misma historia. Por eso lo digo. Bueno, señor Paul Ayala, de verdad déjeme agradecerle y felicitarle, porque usted siempre trae luz. Aquí ya mismo me ponen el sonido, tatúa de lo no. Pero aquí hay que decir lo que es, que el señor Paul Ayala siempre profesional, siempre con su comentario y con su información tan coherente como responsable y periodística. Regresemos al tema Ecuador, pero antes también, Paul, queremos escucharte. Decíamos con Diego en el bloque anterior, no hubo mucho tiempo de analizar el partido contra Paraguay. ¿Qué sobró y qué faltó de esa tricolor en Quito y qué es lo que debe implementar ya de CACESE en Montevideo? A Ecuador le faltan dos cosas, bueno, tres. Le falta táctica, le falta creatividad y le faltan goles. Una selección que comparada a anteriores eliminatorias, que selecciones de Ecuador habían marcado más de 10 goles, 12 hasta 15 goles. Esta es una selección que en la fecha de 9 de eliminatoria solo ha marcado menos de 6 goles, creo que 5. 5 goles ha marcado una selección y de esos 5 goles, uno es de un delantero, otro es de un extremo y los demás de centrales. Una selección que le falta creatividad, porque en el momento que Sebastián Mecacés se saca a Kendri Paez, quien era el responsable de manejar esa parte de tres cuartos de cancha, más adelante a Moisés Caicedo, y filtrar balones para los delanteros que eran Ener Valencia y Gonzalo Plata, no lo hizo. Se dio cuenta de su error, sacó a Kendri Paez, terminado el primer tiempo, que para mí es un mensaje clarísimo. Kendri Paez no está ni cerca de su mejor momento, ni cerca de estar centrado en lo que tiene que hacer hoy, en la selección ecuatoriana de fútbol. En Independiente del Valle eso le consta a los que son hinchas de ese equipo. En la selección tiene que rendir porque somos hinchas de la selección todos los ecuatorianos. No importa si en Independiente del Valle son 5, 50, 100 hinchas, 1000 hinchas. En la selección somos 18 millones los que vemos los partidos mes a mes. Algo rapidito, y vamos con el historial junto con Diego Almeida, porque hay un historial, por supuesto, siempre es importante también repasar eso, pero ¿Llevoa debe estar de entrada en Montevideo? Yo lo dije, sí, siempre. Llevoa siempre tiene que ser titular. Ese tema de la lesión y tal, no me la creo. Jugó mucho mejor lesionado que jugadores que venían en su mejor nivel o en un buen nivel. ¿Y Campana, señor Ayala? A Campana lo mencioné muchas veces, le dije que le iba a dar mi voto de confianza. Para mí... Se lo dio usted, pero no se lo dio BKC. Escuché que dijiste que, Javier, que dijiste que Campana había entrado poco tiempo. Entró media hora. Entró casi un tiempo. Y no hizo nada. Dos jugadas de ataque, en las cuales, en la primera, la que Pacho quiere dar taco. Que Pacho... Pero ahí tengo que reputarte. A ver, un jugador como Campana, que regresa después de... Entró a los 66 minutos, el partido se acabó a los 96. Paúl, pero un jugador que regresa después de bastante tiempo, le das media hora, tampoco es que te va a hacer un hat-trick. O sea, por favor. No, pero aquí me vinieron a contar que es de los mejores delanteros de la MLS. El mejor delantero de la MLS tiene que venir acá a rendir. Paúl, lo que sí es que creo que BKC se termina equivocando en sacarlo a Ender Valencia, porque era el acompañante del donado. No, Ender Valencia creo que... Hacía superioridad numérica en la defensa... Ender Valencia no era un gran aporte tampoco. A ver, Ender Valencia fue el último jugador que nos dio tres puntos contra Perú. Ender Valencia. En este partido. Inició bien, inició bien. Inició bien. No lo miento, inició bien. Pero terminó muy mal. Claro, pero por eso mismo dice Diego, y estoy contigo, que debe tener una dupla, debe tener un compañero de fórmula ahí adelante. Creo que... Tiene que haber entrado Kevin Rodríguez. No entiendo por qué no entró. Repasemos, señores, para que también todo el público televidente de Catomía Sports lo vea, ¿no? ¿Cuál es ese historial de los partidos entre Ecuador y la selección charrúa? Ahí lo tenemos. Historial, Ecuador versus Uruguay, señor Diego Almeida. Por la eliminatoria subamericana se han disputado 23 partidos, de los cuales 5 victorias han sido para Ecuador, 5 empates entre ambas selecciones y 13 victorias para la selección charrúa. Por amistosos internacionales, un total de 8 partidos suman estas dos selecciones, 0 victorias para Ecuador, 4 empates entre ambas selecciones y 4 derrotas para la tricolor. Por Copa América, 18 partidos jugados en total, 3 victorias para Ecuador, 1 empate y 14 derrotas para el conjunto ecuatoriano. Sumando un total de 49 partidos, 8 victorias para los tricolores, 10 empates y 31 victorias para los charrúas. Muy bien, ahí está, ¿no? Partidos jugados, 49 victorias para Ecuador, entendemos, ¿no? 8 derrotas, 31. Clara, clara ventaja para la selección uruguaya. Pero, señores, mañana es una muy buena oportunidad para que Ecuador le pueda sacar no solamente un empate, sino una victoria, pero tiene que creérselo y con la convicción que el mismo BKC se menciona. Los últimos 5 partidos de nuestra tricolor visitando Montevideo por la eliminatoria sudamericana, señora Ayala. Así es, en el 2004 Uruguay ganaba 1 a 0 contra Ecuador. En el 2008, rumbo a Sudáfrica 2010, Uruguay empataba 0 por 0 contra la selección ecuatoriana. Ahora, rumbo a Brasil 2014, Uruguay, sí, empataba 1 a 1 contra Ecuador. A Rusia 2018, Uruguay ganaba 2 a 1 contra Ecuador. Y en el último encuentro en tierras charrúas, Uruguay ganaba 1 por 0 ante Ecuador. Muy bien, ahí están un poco las estadísticas también, por supuesto, siempre cuentan también para un poco repasar qué es lo que ha hecho Ecuador en tierras guaranís y ahora también en tierras charrúas. Señores, nos vamos con esto a una pausa, pero regresamos enseguida aquí en Catomía Sports. Vamos. Muy bien, estamos de vuelta aquí en esta noche, lunes 14 de octubre del 2024. Y en las redes sociales, recuerden siempre también seguirnos, visitarnos, acompañarnos, arroba catomedia guión bajo UCSG. Medio de comunicación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y en radio, por supuesto, también usted nos puede escuchar en la 97.3 Radio Universitaria. Recuérdelo siempre, 97.3 Radio Universitaria FM. Seguimos con más, señores. También tenemos, por supuesto, las alineaciones de ambas selecciones, tanto la uruguaya como la nuestra, la de la tricolor nacional. Póngamelo de una, señor Adrián García, porque vamos a analizar eso junto con, aquí, con el staff técnico de Catomedia Sport. Paula Ayala y Diego Almeida. Ahí tenemos ese posible once de la selección charrúa. Sergio Rochet en portería, Santiago Bueno, José María Jiménez, el del Atlético de Madrid, junto con Matías Solivera y Naitán Nández. Medio campo con Manuel Ugarte, Arrascaeta O, de la Cruz. Además, con el jugador del Madrid, Federico Valverde, el Fede Valverde, que repite en este once. Y adelante, Maximiliano Araujo, Facundo Pelistri y Darwin Núñez. Diego Almeida. Así es, Javi. Bueno, creo que lo que aquí, lo que más se tiene que cuidar Ecuador es el medio campo. Porque Ugarte, Federico Valverde, Valverde y quien vaya. Yorían de Arrascaeta o Nicolás de la Cruz creo que es lo más peligroso que puede generar la selección charrúa. Así que creo que tiene que el profesor Sebastián Becacese añadir un volante más en el medio campo de lo que presentó ante Paraguay, que había presentado a Moisés Caicedo y a Alan Franco. Ahora creo que hay que sumarle a un Oscar Zambrano para dejarlo fijo como un 5, para soltarlo a Alan Franco y a Moisés Caicedo, porque ahí se siente mucho mejor el jugador, el volante del Chelsea. ¿Estás de acuerdo con Diego, Paul, querido? En parte. ¿Debe ser esa la inclusión Zambrano? Para mí no. Para mí Ecuador debe salir igual que contra Paraguay, pero porque es Uruguay. Ecuador contra Paraguay salió mal. No tenía que haber salido con una línea de tres porque le quita creatividad a la selección ecuatoriana. Ecuador tenía que haber ido con tres mediocampistas, Oscar Zambrano por detrás de Moisés Caicedo y Alan Franco junto a él, para así poder la selección ecuatoriana tener mucha más creatividad y poder por lo menos avanzar un poco más y no hacer este tipo de posición de balón que no sirve para nada. Esos toques entre Incapié, Pacho, Félix Torres, Ángelo Preciado y de nuevo con la línea de centrales no sirven para nada. Simplemente para inflar estadísticas y para que acá vengan personas que digan no, bueno, Ecuador jugó mejor porque tenía más posesión. Entonces, lo que tiene que hacer Ecuador es tener posesión adelante del mediocampo. Tener pases progresivos que le lleguen a los delanteros. Que en delanteros que no se escondan, como Leonardo Campana del partido contra Paraguay. Porque en las dos únicas jugadas de ataque que tuvo Ecuador cuando Leonardo Campana entró al campo, se escondió. En la primera que casi no sé mencionar, en la que Pacho, que está ubicado como delantero, la zona donde debe estar Campana, no pudo darle de taco, Campana se pone detrás del defensa paraguayo. Detrás, cuando tiene que pelear para ponerse por delante y poder alcanzar el balón. Lo mismo en una siguiente jugada a la cual tira un centro, creo que llevó a... Ya vamos a repasar el once de Ecuador, mi querido Paul, pero póngame otra vez por favor el once de Uruguay. Coincides en que ese mediocampo es lo más peligroso o Darwin Núñez también ahí. Cuidado, nos coge mal parado en alguna posición adelantada. Los defensas ecuatorianos y nos puede hacer él, pues, la victoria para la selección charrúa, Paul. No estuvo muy lúcida la delantera de Uruguay contra Perú, allá en Lima. Me pareció que lo mejor de Uruguay fue su mediocampo, en especial Periquito Valverde, porque de alguna forma era el que movía los hilos de esa selección celeste, pero a mí me parece que hay algo, claramente hay algo extra futbolístico. Para mí los jugadores de Uruguay le están haciendo la camita a Marcelo Bielsa. Es muy notable. Eso decimos. Entonces, esta selección sea lo más talentoso que tenga en el mediocampo, Diego, está condenada, por no decir destinada, a perder mañana contra Ecuador por hacerle esa casita a Bielsa. Ahora en el centenario, no creo que... Por la presencia de la gente. Sí, sí. Si hubiera sido los papeles invertidos, jugando en Quito, Ecuador claramente le ganaba a este Uruguay. Y con respecto al partido que presentaba contra Paraguay, por eso yo lo decía, creo que lo que tenía que haber hecho Sebastián Becacese para romper ese cerrojo paraguayo era añadir un volante más para que se suelte Moisés Caicedo y Alan Franco, o añadir un enganche para romper toda esa línea defensiva y con los pases, con transiciones rápidas y con generación de fútbol adelante. ¿Qué enganche tiene disponible Ecuador? Tenía Pedro Vita. En buen nivel. Pedro Vita no me parece tanto un enganche, me parece más un volante mixto. Pedro Vita o poner un segundo delantero. Bueno, quizás. El mismo Campana. Tiene que haber sido la delantera que Ecuador hizo frente a Brasil, una delantera en la que... Pero recuerden que los que están nombrando, Oscar Zambrano, Edite, o también el mismo... Ay, se me escape este otro... Rodríguez. Bueno, el mismo Leonardo Campana. Son nombres nuevos para la selección. Son casi inéditos. Son inéditos en esta selección. Pedro Vita no tanto, Leonardo Campana es un... Ya, pero Oscar Zambrano, por ejemplo. Ponerlo ahí en medio campo, ponerlo con esa responsabilidad, Diego, de entrada en Montevideo. Pero jugaba en Casa Blanca. O sea, jugó ahí desde sus formativas. A Moisés Caicedo lo pusieron a jugar en la bombonera contra Argentina. Pongamos la selección ecuatoriana, pongamos ese posible once de la tricolor nacional, señores, para ver cómo maneja Sebastián Becacés esta posibilidad de, por qué no, traerse tres puntos desde Montevideo. ¿Me ayuda, señor Almeida? Así es, Javi. En la portería Hernán Galíndez nuevamente repetiría una línea de tres, Félix Torres, William Pacho y Piero Incapié. Como carrilero derecho, Ángelo Preciado. Como carrilero izquierdo, Pervis Estupiñán. En el medio campo se incorporaría Oscar Zambrano como cinco, junto a Alan Franco y Moisés Caicedo, dejando en punta a Gonzalo Plata como segundo delantero, y Ángelo Valencia como delantero punta. Está claro que Paula Ayala no está de acuerdo con este once. Para nada. Bueno, con diez jugadores de los once. Oscar Zambrano ha dicho que no. Con diez de los once. La línea de tres me parece bien incorporada, la línea de tres también en el medio campo me parece muy bien incorporada, también porque le da mucha más estabilidad a este medio campo de visitante, hasta una selección que está necesitada, porque si Uruguay llega a perder este partido, complicado. Y si Corro llega a ganar, también complicado porque se nos viene Bolivia. Bolivia que viene el alza y Venezuela el que le sacó puntos a Argentina de local. Y en la delantera sí estoy un poco en desacuerdo. Me parece que lo de Ener Valencia está bien. Ener Valencia para mí siempre tiene que arrancar como titular estas eliminatorias. Por lo menos estas. Para el Mundial ya veremos. Pero en estas eliminatorias Ener Valencia como titular siempre. Y Gonzalo Plata, que siempre ha sido un extremo, no me parece que se sepa ubicar mucho por lo que viene siendo la media luna del área. Y meterse por los defensas centrales. Siempre sabe meterse por los laterales para poder tirar centros. Y así poder habilitar al delantero. ¿A quién te refieres? A Gonzalo Plata. A Gonzalo Plata, sí. Y a mí lo mejor me parecería a Kevin Rodríguez, que es un jugador más mixto. Que ha funcionado como extremo, así como ha funcionado como delantero por detrás del delantero titular. Pero ¿dónde lo dejas a John Yeboah? Entonces, ¿cuándo va a ser titular Yeboah? Es que no es un partido para Yeboah. Eso iba a mencionar. Que también la otra eliminación que he estado probando es quitando un mediocampista, Oscar Zambrano, y dejando a John Yeboah por derecha y a Kevin Rodríguez por izquierda. A mí no me parece un partido para Yeboah. Me parece un partido de dos delanteros para que vayan a luchar los balones en contraataque. La verdad que para mí la línea de tres atrás es una farsa. ¿Una farsa de visita? Sí. No, no, no. Es una farsa, te la compro la de la farsa si fueras local. Pero de visita para nada. Vas a tener que jugar con solo dar un nubes. De visita puedes perder los partidos. Está bien, somos Ecuador. De local no se puede perder y hay que ganar los partidos. De local ni línea de cuatro. Está bien, hay que tener creatividad, ataque, goles. De visita tanto que no nos hagan goles. Y creo que la línea de cinco, porque lo que va a ser es línea de cinco. Y ahí añadir algo, Paúl. No solamente no perder de local, es decir, en Quito, como lo que pasó con Paraguay. No perdimos, pero empatamos. Es decir, perdimos dos puntos. Así es. Eso tampoco puede pasar. Más aún con una selección que ya le hemos ganado. Después. Ya le hemos ganado anteriormente. Y la propia prensa dice, hay que ser ofensivos. Hay que ir a dominar allá en Campo Miguel. En Montevideo. Como visitante. No, imposible. El propio Sebastián Becacese lo dijo en la rueda de prensa. ¿Y qué va a decir? Que se va a ir a encerrar. Pero me va a dejar hablar. No, no. Es que parece que le compran el verbo a todos los técnicos argentinos que vienen a la selección. A lo que quiero llegar es que... Que dicen que no, que van a seguir a proponer. A lo que quiero llegar es que él mismo se está contravenciando. Y el partido lo vamos a salir a ganar. Ecuador nunca va a salir a ganar un partido en el extranjero. Muy pocas veces. A menos que esté necesitado. Ecuador no está tan necesitado como lo planteas. Ecuador no tiene que obligatoriamente salir a ganar Uruguay. Es una mentira. Nada más. Ahora sí. Te doy la palabra. No, señor. Ya no la quiere, pues ahora, señor Ayala. Bueno, escuche. No me lo enoje. Por favor, que estamos recién empezando la semana. Yo recién me estoy reincorporando. No, para mí es un lunes feliz. Vaya amor, por favor. No sé por qué se amarga con mi presencia. A ver, oiga. Pónganme, por favor, la parrilla de toda esta jornada de eliminatorias en la que también es importante ver qué es lo que va a hacer Bolivia. Bueno, Bolivia que está al alza, como bien dice Paola Ayala, juega contra Argentina. Yo creo que ahí lo van a frenar un poco. O no. O puede darle el campanazo también Bolivia contra Argentina en Buenos Aires. Paola Ayala. Me parece un poco más difícil. Pero le doy la palabra a Diego, que parece que compra todo lo que los técnicos dicen. Y si el técnico de Bolivia mañana sale a decir, que Bolivia le va a ir a ganar a Argentina. En Argentina. O sea, si no vio el primer bloque, yo dije que el propio Sebastián Becacese se contradice con sus alineaciones y con lo que dice. Eso es lo que estoy diciendo. Dice que sabe lo que estoy hablando. Pero es que es esperable que se contradiga porque no puede salir a decir una cosa que va a perjudicar la idea de los hinchas. Usted me dice que yo le creo en lo que dice Sebastián Becacese. Y yo estoy diciendo que se contradice. Estoy diciendo lo contrario. Y usted mismo se contradice. En el primer bloque dice una cosa y en el tercero dice otra. Pero, ¿qué te ha dicho? Estás diciendo que no, que Sebastián Becacese dice que va a ir a ganar y eso es lo que de acuerdo. A ver, yo no he dicho, ¿en qué momento dije eso? Señor, está grabado. Si quieres luego resumen los TikToks. Estoy diciendo, estoy diciendo que Sebastián Becacese dijo que va a salir, que él quiere salir a ganar los puntos de visitante. Cuando tú le pones. ¿Tú crees que es verdad? No, no, te lo pregunto, te lo pregunto. Pero déjame terminar. Pero te lo pregunto, ¿tú crees que es verdad? ¿Puedo terminar? No, claro, terminé. Si me está poniendo una línea de tres de visitante, me dices que te vas a ir a encerrar atrás, no es que vas a salir a atacar. O sea, él mismo se está contradiciendo, o sea, pero es lo que yo te digo, el técnico no va a decir que se va a encerrar. Pero tú estás diciendo que yo, estoy diciendo que yo le creo a Sebastián Becacese, yo no le creo a Sebastián Becacese. Pero es lo que parece, porque más allá de lo que diga el técnico, está claro que Ecuador no va a salir a ganar a Uruguay allá. Ya, ya, cose, cose. Yo no sé la ingenuidad que manejan los periodistas de la costa y de la sierra aquí en Ecuador. Yo le digo una cosa, independientemente del rival, Becacese debe plantear una línea de cinco, porque son los tres defensas con los dos laterales un poco más adelantados, o es dependiendo del rival, Paula Ayala. Depende mucho del rival. No vamos a ir con una línea de tres y dos más adelantados contra, yo qué sé, contra Venezuela, contra Perú, contra Bolivia, que no es lo mismo que competir contra uruguayos o brasileños. A mí me da risa porque Diego se contradice igual que Becacese. Primero le cree, luego no le cree, luego le tira a Becacese una cosa y luego le tira otra cosa. Pero bueno, estamos acá para contradecirnos todo el tiempo. Bueno, Ecuador no tiene que salirle así a todos los equipos, depende del equipo. Contra Brasil, Argentina y Uruguay, Ecuador tiene que salir a defenderse de visita e ir a ganar de local. Está bien esa línea de cinco, cuento. Contra las demás selecciones hay que ir a ganar de local y de visita, nada más. Bueno, estoy de acuerdo con eso. Hasta ahí estoy de acuerdo con Ayala, Diego. Si vamos a seguir pensando que hay que ir a meterse atrás, siempre visitante. Entonces vamos a perder los tres puntos, regalémonos. Vamos a seguir como vemos. Ahora sí, señor García, póngame por favor la parrilla de esta fecha número 10, en la que Ecuador juega de visita frente a Uruguay, seis y media de la tarde, siempre hora ecuatoriana. Antes, Colombia arranca a las tres y media en el metropolitano de Barranquilla contra Chile, Colombia-Chile. Luego, Paraguay versus Venezuela, seis de la tarde. Argentina versus Bolivia, siete de la noche, Buenos Aires y Brasil. Los dos gigantes de Sudamérica juegan de local y Brasil lo hace contra Perú. ¿Qué le conviene ahí, Diego, a Ecuador un poco, no? Tal vez, qué sé yo, un empate entre Paraguay-Venezuela y que Chile venza a Colombia. Que Argentina frena a Bolivia y que Venezuela también lo frena a Paraguay. Que gane los favoritos, ¿sí? Que gane los favoritos. Sí, Colombia-Uruguay. Bueno, bueno, Colombia-Argentina-Brasil y Venezuela no es favorito, pero que le pueda rascar por lo menos un punto a Paraguay. Porque si no, se nos viene. Muy bien, póngame la tabla de posiciones, señor García, desde Controles, porque Ecuador también está por ahí, ¿no? Junto y muy cerquita de Bolivia en estas últimas jornadas en las que ha recuperado mucho terreno la selección del altiplano. Póngame por favor la tabla de posiciones. Ojo con Brasil, cuidado y se descuida y lo revive a Perú. Y ahí está, tal como tú lo mencionas, Diego, ¿no? Bueno, un desastre. Argentina con 19 puntos, Colombia 16, Uruguay con 15, Brasil. Mira que si Uruguay le gana a Ecuador, que tampoco es descabellado pensarlo, haría 18. De hecho, Ecuador ya se quedaría mucho más rezagado. Así que yo creo que ahí Argentina debe ganar el sí o sí a Bolivia para que no siga montándose en esta tabla de posiciones, Diego. Sí, Bolivia, si logra una nueva victoria y Ecuador un empate, comienza a quedarse rezagado. Oiga, Chile, lo que fue y lo que es, ¿no? Cinco puntos y menos nueve de gol diferencia. Y eso que Ecuador tiene tres puntos menos de la penalización. Sí, tiene tres puntos menos, pero... Tiene que seguir sumando, hay que seguir sumando. Ahí estamos. Muy bien, señores, Alimentadores Sudamericanos, Copa Mundial FIFA 2026. Nos vamos a la última pausa. Regresamos en seguida con mucha más información y análisis aquí a través de Cato Media Sports. Ya regresamos. Muy bien, estamos ya en el último bloque de Cato Media Sports en este lunes 14 de octubre del 2024, analizando el partido entre Uruguay y Ecuador, que se va a producir, se va a desarrollar este martes 15 de octubre, a partir de las seis y media de la tarde, en Montevideo, Uruguay. Esa es la cita de Ecuador de nuestra selección. Pero también hay más noticias, más información, señores, Diego. El sub-17, también Mundial Femenino, en la que Ecuador tiene que dejar el pabellón nacional lo más alto posible. Así es, la sub-16 que está disputando el sudamericano sub-15 en Bolivia. Ayer logró su clasificación a las semifinales y se enfrentará a Chile. Entonces, felicitar a la selección sub-16, porque ha hecho un gran papel. Bueno, le pecó, a ver, primeramente hay que decir que para Ecuador debería dejar de ser un logro clasificar a estas instancias. Debería ser una costumbre. Logro debería ser ganarlas. Pero son inferiores. Con la sub-17, el año pasado logramos ser subcampeones, teníamos que haber sido campeones. Entonces, otra vez Venezuela casi que arruinándonos cualquier fiesta deportiva en categorías menores de Ecuador. Un Ecuador que no vino jugando bien nunca. Lo tiene amargado a mi colega Diego. Es que hay que hablar con la realidad. Diego quiere pintar acá todo color de rosa y hay que hablar aquí diciendo que Ecuador sub-16 no juega bien. A ver, escuchemos al técnico, ¿no? A Juan Carlos Burbano mejor para ver qué opina respecto a este logro, a este objetivo que ha podido lograr también la sub-16. Adelante, escuchemos. Adelante. 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 ¿Qué más puede prometer o hasta dónde está el techo de esta selección, Diego? Lo que me llama la atención, al menos de esta camada, es que están llegando jugadores de padres ecuatorianos en el exterior. Eso es lo que más se destaca, ¿no? Mike Contacosta, el chico Benny Atahualpa, que también estaba en el banco. Entonces, a él mismo llevó, al mismo Sarmiento, que han llegado a la selección mayor. Entonces, comenzamos a ver, creo que los frutos de estos... Están llegándose en el extranjero, que están llegando y tienen buen nivel. No un nivel espectacular, pero sí tienen un buen nivel que a la larga nos puede beneficiar en la selección mayor. Bueno, muy bien, señores. Se nos quedan algunos temas pendientes, pero por supuesto que durante toda esta semana vamos a estar analizándolo, sobre todo también el tema de las eliminatorias mundialistas rumbo a 2026, donde se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. Mañana una parada más, una estación más para la tricolor nacional. Frente a Uruguay. Todo eso y mucho más lo vamos a detallar durante esta semana en Cato Medesports. Señor Ayala, relájese, tómese una tila, tranquillito. No, yo estoy tranquilo, todos los días estoy tranquilo. Véngase tranquilo, sobre todo el miércoles, que ya regresa también su mejor amigo, Andrés Mosquera. Y digo, mi querido Diego, un excelente inicio de semana para ustedes y para también todos los amigos de Cato Medesports. Hasta mañana. Chau. 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 Chau.